Mi amor, te deseo, al fin te encontré, eres mi vida, de lo que yo soñé Si este amor es lo mejor, si este amor es lo mejor Mujer, mujer, mamita eres bella, mujer, mujer, mi cielo y mi estrella Quien no me da sola y desesperada, te piden en mi